Hace un par de horas se han disculpado por haber sacado un video donde argumentan que Sekiro no necesita un modo fácil, ¿ok? La gente se indignó, a la audiencia de ese canal pues no le habrá gustado ese video y de tanto odio que recibieron pidieron disculpas. Por supuesto se ha intentado politizar el asunto diciendo que la gente a lo mejor son los SJWs, los Social Justice Warriors, los que estaban enojados. No lo sé, yo no vengo aquí a politizar el asunto, tampoco vengo aquí para hacer crítica destructiva ni burlarme de la gente que no pueda pasarse el Sekiro de los periodistas. Ya hay otros canales de YouTube que lo han hecho, está el periodista este Ian Miles Chong que es famoso por ser el azote de los periodistas de videojuegos. Yo lo que vengo aquí es intentar por lo menos poner mi granito de arena para ver si algunos consejos que voy a dar, tips, estrategias, etc. A ver si puede ayudar a alguien que quizás no los conocía antes porque yo no soy ningún jugón, ¿ok? Créanme, yo sufro con Sekiro, sufrí con Sekiro y yo lo que no hago es pedir un modo fácil. Yo lo que hago pues meter mi internet en las guías, ya sean escritas o por videos, tutoriales, lo que sea, pedir ayuda. Es que no sea que todo esto de pedir un modo fácil solo porque se te está dando mal algo. Incluso sacaron argumentos demagógicos como decir que deberían pensar en los gamers discapacitados. Que From Software debería respetar a los jugadores con límites de accesibilidad o como lo quieran llamar. ¿Y qué hizo este jugador? Aquí hay un título, que hay un video que se llama Discapacitado Cuadripléjico te muestra por qué Sekiro no necesita un modo fácil, ¿ok? Él vio este tipo de comentarios y no le gustó que lo utilizasen a él o su discapacidad como arma arrojadiza hacia los elitistas o los gamers. Y aquí tienen un video de él mostrando sus manos y todo, mostrando que él es un gamer discapacitado, ganándole a la monja corrupta. Pueden ver este video, si quieren lo dejo en la descripción de este video. Me parece interesante el debate que han planteado, ¿no? Si yo pago por un producto, yo pagué por este juego 60 euros, dólares, lo que sea. ¿Debería yo tener el derecho de poder acabarlo? Es un debate interesante. De momento, mi opinión es que no, tú no tienes derecho de poder acabarlo por mucho que tú te lo hayas comprado. Y a estas alturas, sabiendo cómo es Hidetaka, Miyazaki, cómo son estos juegos de From Software, no sé por qué se sigue sorprendiendo la gente de que los juegos son no solo extremadamente difíciles, sino que cada vez más son más difíciles, ¿ok? No sé, quizás deberían experimentar más el juego, quizás deberían explorar más, ver los objetos, ver estrategias en internet, quizás ver a los que hacen los retos de no-hit runs, los speedruns, etc. Porque eso es lo que he hecho yo cuando me he encontrado atorado contra un jefe en el juego. Eso no es el equivalente de hacer trampa, ni nada. Ok, uno de los primeros jefes del juego, el ogro. Yo estuve como 45 minutos o más contra este tipo. Me di cuenta luego que yo le estaba haciendo mal, a por las bravas. Ya saben que, y esto yo no lo sabía, esto me di cuenta después de un par de intentos. Le puedes quitar una de sus dos barras de vidas gratis con sigilo, ¿ok? También fuego. Hay dos enemigos ahí, al lado del fuego, que si espías la conversación dicen que al ogro no le gusta el fuego. Luego, entonces lo que tienes que hacer es irte a la hacienda Hirata, ¿ok? Hablando con el Buda una vez que hablas con la viejita, que te da la medadita esa para entrar a esa zona. Y ahí ya te buscas la herramienta esta para tu brazo prostético del fuego, que es la zona donde también te dan el hacha. Y si usas el fuego contra este bicho, más luego el puñado de cenizas que encuentras, que puedes encontrar en varios lados antes de incluso luchar contra él. Si ya no puedes contra el ogro usando el aceite, más fuego, más la ceniza, es que ya no podemos hacer nada por ti. Lo siento, es que eso es que ya Sekiron está hecho para ti. Y deberías encontrar otro juego. Y no te lo estoy diciendo con maldad, ni con ánimo de ofender, ni siendo elitista. Que si estás sufriendo mucho, como yo, que esto yo lo estaba haciendo sin el fuego, los primeros intentos, y sin la ceniza. Y estaba muriendo, y muriendo, y muriendo, y muriendo. Hasta que me di cuenta, me fui para otra zona, encontré el prostético, la herramienta para el prostético de lanzallamas esto, si es que se le puede llamar eso. Y se hace mucho más fácil esta lucha contra el ogro. La misma estrategia para Josu el borracho. Aquí, cuando vengas a esta zona, es fácil limpiar a todos los enemigos alrededor de él primero. Te vas un poco de la zona, te escapas, le haces una ejecución de sigilo, le quitas la primera barra de vida, y luego hablas con el NPC que te ayuda contra esta lucha, y listo. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que lo vayas a hacer en el primer, segundo, tercero, cuarto intento, ¿ok? Cuesta, a mí me costó, también. Pero es mucho más fácil esta estrategia, que intentar hacerlo todo tú solo. No le spameen mucho los ataques. Limpien primero la zona, luego hablan con el NPC, le haces... No, bueno, perdón. Primero limpias la zona, le haces una ejecución con sigilo, hablas con el NPC, y esto ya está listo. La dama mariposa a mí me dio muchos problemas, muchos, 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 muchos. Estuve varias horas contra ella. Ahora ya le ganó más fácil porque la gente ha encontrado la manera fácil de hacerlo. Básicamente es esquiva para un lado y ataca, esquiva, ataca, esquiva, ataca, como pueden ver en pantalla. Y eso hace que se quede ella atrapada como una especie de bucle. Y se lo puedes hacer tanto en la primera fase como en la segunda. En la segunda ya es un poco más complicado, pero le puedes seguir haciendo lo mismo. Y cada vez que ella salte al hilo ese o que esté en el aire, le tiras un shuriken y se cae. Y sigues. Es atacarla, esquivar, atacarla, esquivar. Y es atacar justo en cuanto esquives. O sea, sabes que cuando esquivas y haces el R1, haces un ataque distinto. Pues es eso, círculo R1, círculo R1, círculo R1. Y ya verás como... Es como una especie de chis, una manera fácil de ganarle. Insisto, no significa que lo vayas a hacer en la primera. Pero es mucho más fácil, créame. Pegarle, esquivar, pegarle, esquivar. No le peguen más de una vez. Si ves que va a funcionar, si ves que le puedes dar un segundo golpe, hazlo. Pero si quieres ir a lo seguro, pues es eso. Un golpe, esquivar, un golpe, esquivar, un golpe, esquivar. Y allá no le da tiempo de reaccionar. Ahora vamos a un jefe que es un chiste por completo. Es más, esto es tan tan fácil que estoy convencido que esto lo van a parchear en algún momento. ¿Ok? El juego de largo. Esta lucha es una ciencia exacta. ¿Ok? Los pasos que tienes que seguir... Ah, y ponerte las semillas. Las semillas que hacen desaparecer las ilusiones. Esta, como digo, esta pelea es una ciencia exacta. Si siguen estos pasos, no deberían tener ningún problema. Dura ni un minuto, ni un minuto dura esta pelea. Es tres golpes, semilla. Dos golpes, semilla. Dos golpes, semilla. Un golpe, bloquear. Luego, petardo, dos golpes. Petardo, dos golpes. Petardo, dos golpes. Hasta que le mates. Vamos a ver la demostración aquí de Brian Nassi. Vamos. 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 Y para la forma real de la monja corrupta. También es escandaloso lo fácil que le puedes ganar. Al empezar la pelea, ya te dan una ejecución gratis. Te haces el timing bien. Primera ejecución. Ya le quitas una barra de vida entera. Gratis. Acto seguido, va a la segunda fase. ¿Adivinen qué? En la segunda fase, te montas a los árboles. Te esperas a que ella aparezca en el centro. Y le haces la segunda ejecución. Gratis. También. Ahí lo vemos. Segunda. Ya está. Ya le ha quitado las tres barras de vida. Ya le han quitado dos. En 20 segundos. Y en su tercera fase es hacer lo mismo que con la anterior monja. Ya está. Aquí no le está haciendo, pero es petardo, dos golpes. Petardos, dos golpes. Petardos, dos golpes. Y le ganas. Es un chiste. Si eres egoísta, te puede pasar esto. Que te pegue. Pero la estrategia es... Le lanzas petardos, dos golpes. Petardo, dos golpes. Si se atacaban los petardos... Cenizas. Le tiras cenizas a la cara, dos golpes. Cenizas a la cara, dos golpes. Si haciendo esto, aún no puedes ganarle. Es que no deberías estar jugando Sekiro. Y quizás no deberías estar jugando nada. ¿Ok? Para el simio guardián también hay una de estas. Hay una manera de hacer que entre en un stun lock. Un bucle. Aturdirle para siempre. Este video lo voy a dejar en la descripción. Porque es un poco difícil de explicar. Pero lo que tienes que hacer es darle entre 10 y 15 golpes. Se va a aturdir. Hace una animación de caerse. Y lo que tienes que hacer es primero darle dos golpes. Esperar a que se reposicione. Y una vez que esté en la posición para volver a atacar. Pegarle cinco golpes seguidos. Y repetir eso. Haces eso y el mono no te puede ni tocar. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo. Y por supuesto. Si ves que no se aturde. Lo rápidamente es suficiente para ti. Usa los petardos. Aquí. La vieja confiable son los petardos. La mejor herramienta del juego de lejos son los petardos. Aprovechenlo. Siempre. Yo lo que hice fue farmearme 999. Blemas espirituales. Para nunca tener problema de quedarme sin munición. Digamos. Y aquí vemos. ¿Ves? Ya está. Ese es el stunlock. La turde para siempre. Es. Cuando esté en esa posición. Dos golpes. Luego. Esperas a que se ponga otra vez en cuatro patas. Y cinco golpes. Hace la animación de aturdirse. Ahí está. Y solo dos. Solo dos. Y luego ya. Seguido de cinco golpes. Solo dos. Como le de estrés. Se arruina. Y él se vuelve a posicionar correctamente. Y listo. Primera fase del simio guardián. Un chiste. La segunda fase. Lo que deberían estar usando. Es la herramienta prostética. De la lanza. ¿Ok? Para. Cuando él se cae. Él hace el ataque ese de la espada. Y se cae. Tú lo que tienes que hacer. Es. Meterle la lanza por dentro. Y sacarle. El cien pies. Y eso le hace. Un montón de daño. A su postura. Y va a ser mucho más rápido. Que le ganes también. Su segunda fase. Para ir acabando el video. Vamos a entrar un poco. En territorio spoiler. Así que si no quieren ver. Cómo es el jefe final. Apaguen aquí. El video. ¿Ok? Esto es un artículo. De PC Gamer. De uno. James. Un tal. James Davenport. Que escribe. El titular es. Gané. Al jefe final. De Sekiro. Con trampa. Usando cheats. Usando mods. Y me siento perfecto. ¿Ok? Vale. Si. Te sientes bien. Te sientes. Que no tienes ninguna vergüenza. No shame. Y está bien. Que lo hagas. Solo quiero. En mi opinión. Solo quiero dejar claro. Que tú no te pasaste. El juego. ¿Ok? Tu experiencia de Sekiro. No ha sido. La del resto. De todos nosotros. Que sufrimos. Y sudamos. Mucho. Para conseguir esa victoria. Contra Isshin. El jefe final. De Sekiro. Y como hizo. James. Para ganarle a Isshin. Muy fácil. Utilizó una herramienta. Llamada. Slowdown mod. Tool. Que hace que el juego. Lo puedas jugar. A cámara lenta. Y así. Tener tiempo de reacción. Para poder esquivar. Y darle los golpes necesarios. Lo ha hecho. A cámara lenta. Lo ha hecho. A cámara lenta. Lo peor de todo. Es que este James. Hace una semana. Publicó un artículo. Que era una guía. Publicó guías. Y consejos. Para Sekiro. Entonces. Si es que normal. Si es que normal. Que luego haya gente. Atacando. A este tipo de periodismo. Yo no estoy a favor de ello. Pero. Es que. También. Un poquito. Se lo han buscado. Por eso es que esta gente. Como Ian Malchon. Y la gente. De la sección de comentarios. De este artículo. Por eso te atacan. Como te atacan. Si es que. O eres. O sea. Como que. Dando consejos. Para Sekiro. Pero a la vez. No te pudiste pasar el juego. Sin usar trampas. No has sido capaz. De pasarte el juego. Sin hacer trampa. PC gamer. PC gamer. Gamer. Si. Ay. Que elitista. Que elitista. Es una cuestión. De elitista. Es una cuestión. De que. Por lo menos. Inténtalo. Tú puedes. En serio. Tú puedes. Si yo puedo. Cualquiera puede. Esa es. Es así como yo lo veo. Yo no soy ningún jugón. No soy hardcore gamer. No hago retos. Ni nada de eso. Normal. Soy un jugador normal. Y si yo pude. Yo estoy convencido. De que cualquiera puede. Ya el jugador. El gamer discapacitado. Mostró. Que es posible. Así que. Inténtalo. Solo vean consejos. Compartan los consejos. Muéstrame más videos de consejos. Vean los speedrunners. Los que hacen los retos. Los no hit run. Los deathless run. Los no damage. Hay un montón de gente. Subiendo videos. De cómo facilitar el juego. Cuáles son las mejores rutas. Para tomar. Las mejores estrategias. Para los enemigos. No he mostrado todos los ejemplos. Porque no quiero que el video. Se haga muy largo. Eso es todo. Solo inténtenlo. Por favor. No hace falta un modo fácil. Un modo fácil. Es arruinar el juego. No. No.